Las cirugías electivas se reanudarán el 7 de septiembre en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Las autoridades ya han establecido un protocolo para que los procedimientos quirúrgicos sean seguros. En el Hospital Roma se ha instalado una cabina móvil para que el personal de salud y los pacientes que se someterán a cirugía puedan practicarse la prueba para descartar la presencia de COVID-19. Ya el día 7 de septiembre, de manera oficial, iniciamos todas las cirugías que teníamos pendientes de una manera gradual y segura y con previo aviso. Estamos identificando los casos más necesarios y más urgentes para su reinicio. Debido a la pandemia, las cirugías se suspendieron y solo en el Hospital Roma se habilitarán seis quirófanos. En los próximos días, las especialidades de ortopedia, urología, cirugía general, oncología clínica y otras retomarán labores. Se empezarán con cirugías ortopédicas el día 2 para posteriormente reabrir la mayoría de especialidades del Hospital Roma el día 7. Se van a programar en seis quirófanos diferentes diversas especialidades. El aislamiento previo a los procedimientos también será necesario para prevenir más contagios al interior de los hospitales. Gradualmente, se irán habilitando otros servicios que de forma preventiva se suspendieron. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.